¿Realmente vale la pena el remake de Last of Us? Bueno, como sabemos tendrá lanzamiento el día 2 de septiembre para que todos los fans de Playstation puedan disfrutarlo Y será exclusivo para los jugadores de Playstation 5 Bueno y muy pronto será para los jugadores de PC Esta es la versión definitiva que Naughty Dog quiso mostrarle al público Va a ser una experiencia con una inteligencia artificial, audio, resolución brutal Naughty Dog realmente le metió un gran esfuerzo Y lo único que no termino de entender mucho es el precio porque 80 dólares Si es la verdad un poco caro Como sabemos aquí nos embarcamos en un viaje de sigilo, terror y con una narrativa y guión brutal Con unos personajes bastante complejos Y tampoco en este juego no dañan el impecable desarrollo de los anteriores juegos Y pocos títulos van a encontrar en el mercado con tanta calidad Y es un remake extremadamente fiel Y para los usuarios que no pudieron disfrutar su primera versión sin duda les va a encantar Y para los usuarios que no pudieron disfrutar su primera versión sin duda les va a encantar Y para los usuarios que no pudieron disfrutar su primera versión sin duda les va a encantar